Pero ahora les contamos que el pasado viernes tuvo lugar un pleno municipal en el que se asignaron las retribuciones de cada uno de los concejales y también del personal eventual del nuevo mandato. Todos los asuntos contaron que en el apoyo unánime de los partidos con representación municipal en el pleno, en este caso Partido Popular, PSOE y la coalición Utrera más. Hay siete concejales liberados al 100% y dos al 60%. El resto recibirá ingresos por asistencia a los órganos colegiados. En este último punto se incluye el alcalde Curro Jiménez, que no estará liberado. A él le corresponde una retribución anual de 70.000 euros brutos, aunque por el momento no hará uso de ella. Sí que ha sido presupuestada por si en adelante reconsidera cambiar su condición. Lo mismo ocurre con los 25.000 euros del portavoz del grupo municipal, ya que tanto el PP como Utrera más tienen concejales liberados y por tanto la cantidad esta no cuenta porque ya está incluida en la anterior retribución. Cinco concejales de gobierno titulares de tenencia de alcaldía cobrarán 44.604 euros brutos anuales y otros cuatro ediles 42.604. Finalmente habrá un concejal del PSOE con dedicación a cojornada completa percibiendo 25.562 euros brutos anuales, lo que representa el 60% de la liberación económica total. Por otra parte, aquellos concejales que no cuente con retribuciones por dedicación exclusiva o parcial recibirán 600 euros por cada pleno ordinario, 400 euros por cada junta de gobierno local y 500 euros por asistencia a las comisiones informativas y a la comisión especial de cuentas y así como a la junta de portavoces.